Este señor que nos visita el país, está recibiendo a autoridades, está recibiendo a movimientos cívicos, está recibiendo a dirigentes, pero en el caso, bien explícito, el señor Mesa se va a reunir y nosotros esperemos que explique al relator Suzol durante el golpe de estado, el llamamiento al desconocimiento de los resultados en ese momento, pero asimismo que diga la verdad que él ha convocado a una convulsión social. Por otro lado, que explique que sus diputados actualmente en este momento, como el diputado Pedrazas del departamento de Chukisaca, ha estado en la quema del tribunal electoral en el departamento de Chukisaca en la ciudad de Sucre.